La naturaleza Me aprecio andar, ejercicio, naturaleza Me encanta el camino por su aspecto nómada por su aspecto humano, por su aspecto físico, por su aspecto espiritual Caminar es la esencia de muchas culturas Caminando se aprende mucho, porque se vuelve un poco a la conexión con la tierra más primordial, que es moverse, ser nómada La naturaleza 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 ¡Aquí sabe de vuelta! Tiene toda la sensación que tiene un constante proceso de cambio en mi vida, o sea, constantemente cambiando, constantemente moviéndome, ¿no? Es nomadismo, digamos, ¿no? El valor de las cosas sencillas, ¿no? Es lo que realmente más te satisface, ¿no? Nosotros ya llevamos haciendo camino muchos años. Hemos llegado un momento donde ya dices, bueno, vamos a probar otra cosa, y nos metemos en estos dos picaleros y tal. Y entonces, en vez de viajar por el mundo, pues el mundo viaja por ti. Y es diferente. La gente tiene mucha necesidad de ser lo mismo, cosa que en el día a día actualmente no lo consiguen. ¡Gracias! 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 Tenemos que poner una mano así y otra así, con una damos y otra recibimos, ¿vale? Un desgraciado. Peppa** Y nos optas para otra people!! Bueno, ya lo podíamos, ellos. Esto, y todos a vos damos aquí. Hay que empezar por un guucto, porque si no... Oh dios padre omnipotente. Chuchuachua. Chuchuachua. En tu divina palabra. Chuchuachua. Chuchuachua. Bendiste de esta mesa. Chuchuachua. Chuchuachua. El camino a cada uno yo pienso que a todo el mundo le da algo, todavía no conozco a nadie que diga yo no me ha dado nada y es otra manera de volver al camino, te da y luego tú Lo que pasa es que siendo hospitalero se recibe más de lo que se da Va improvisando día a día y por las mañanas como la vida misma te levantas temprano Salen cosas de ti que durante el día a día no sabes que las tienes dentro de ti Ayudas sin ningún interés, es cosa que en la ciudad siempre te preguntas por qué tengo yo que hacer esto y por qué tengo yo, y aquí no, aquí se hace libre y desinteresadamente El camino es una cura de humildad, al final lo que te das cuenta es que necesitas muy poquito para vivir y realmente está rodeado de cantidad de cosas superfluas que no las necesitas y llegas aquí y cada día te vas defendiendo de algo de peso, tanto en la mochila como en el interior, te vas defendiendo ¿Lo has visto? No Es una gas enorme y ves que fluye lo que es la esencia humana La percepción humana fluye en el momento más inesperado, en momentos realmente emotivos. Todo esto lo van a inundar, esto también, ¿dónde estamos?, pues se han construido la carretera arriba en vez de privilegiar la repoblación, de los núcleos rurales, estamos despoblando para enriquecer y abastecer, sobre todo, a las ciudades. Toda la vega era en todas las tierras de cultivo y dejaron a todos los habitantes de aquí sin medios de ganarse la vida. Porque además se hicieron reforestación, les dejaron sin pastos, pusieron árboles para que no se moviera la tierra del pantano, entonces se quedaron sin cultivo y sin pasto, se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a otros sitios y tal y cual, y aquí las casas se han quedado, se han ido cayendo, porque ha habido espolios, se han llevado las piedras, se han llevado las tejas. Cuando mi hermano me pincha, noto como salen cosas malas, salen cosas horrorosas por ahí. Y entonces te quedas más tranquilo, porque dices, ya estoy más tranquilo, ya no tengo esa carruña ahí y esa morralla en mi cuerpo. Se va por ahí, se depura. Para mí esto es una pulga. Joder, yo no voy, no voy, yo soy ya ni recuerdo. En vez de las anillas... ¿Sabes cuando te sientes nómada cuando te pones la mochila y sabes que todo, lo único que tienes es lo que hay en la mochila? Y a veces piensas y dices, que poco, ¿no? Como los perros, como los árboles, como las paredes, podemos comunicarnos en tierra de naturaleza. Aunque no lo notes tú nunca, ella estará orgullosa de ti. Por eso siempre te pones en un sitio y dices, que bonita es la doctora Alta. Por eso siempre dices, tengo tantos juguetes, ¿pa' qué quiero romper medio bosque de un árbol para coger otro? Impresionante. ¿Por qué no me hago yo un juguete a mí mismo con un papel que ya tengo y no corto árboles? Con la imaginación se puede hacer lo que tienes. Mi cuestión es que intentar actuar tu imaginación y de pronto... Notas un latido. No es un latido, pero es el tuyo. Y es como que si el tuyo va contra el árbol. Ya sabes que el árbol está vivo. Yo sigo la naturaleza cada día y en saber lo que voy a hacer. Hoy voy a hablar con algo. Con qué piensan. Y imaginándomelo. Y del fruto de mi imaginación voy pensando y pensando y pensando. Y del fruto de mi coração. Es un paréntesis porque, obviamente, si no haces este paréntesis, no vas a llegar a la profundidad de lo que piensas, etc., en tu vida ordinaria. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo lo llevaría más allá. Yo diría, llega a poder poner el mundo entre paréntesis. Sí, claro, eso sería genial.